Capítulo 12 Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y hundió los pies de Jesús y los empujó con sus cabellos. Y la casa se llenó de valor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí, no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales asaltos acataron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, a abrir que Jesús venía a Jerusalén, tomaron trama de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y oyó Jesús un asnidio y montó sobre él como está escrito, no temas hija de Sion, que aquí tu rey viene montado sobre un puñero de Asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Daba testimonio a la tierra que se estaba a ver cuando llamó a Lázaro del Seguro, y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los faliseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, y nada del mundo se mata a él. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un truera. Otros decían, un ángel le ha hablado. Rescudió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí misma. Y decía esto nada en general de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el hijo del hombre sea levantado? ¿Quién es este hijo del hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os ordenan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían bien, para que se cumpliese la palabra del profeta. Y Serías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a tu panuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podía creer, porque también dijo Serías, cegó los ojos de ellos y enreció su corazón, para que no vean tus ojos y entiendan tu redacción, y se consiertan y yo lo sabe. Y Serías dijo esto cuando vio su gloria, la norma cerca de él. En todo eso, un de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los felicitos no lo contestaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres, que la herida de Dios. Jesús clamó y dijo, El que cree en ti no cree en mí, sino en el que mentió, y el que me ve, vea que mentió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no le he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postreo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me impió, me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, yo hablo como el Padre me lo ha dicho. Salmo 122 Yo me alegré con los que me decían, A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que es edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque acá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Salmo 123 A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Astiada está nuestra alma del escárnido de los que están en locura, y del menosprecio de los supervios. Capítulo 31 Dice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. Porque, ¿qué galón me daría arriba Dios, y qué heredad de lo impotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No veé mis caminos, y cuanta todos mis pasos. Si anduve con mentira, y si mi pie se resuelva a engaño, pese mi Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arlancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muéla para otra de mi mujer, y sobre ella a otros se encomen. Porque es maldad e iniquidad que ante castigar los jueces. Porque es juego que devoraría hasta el abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos entendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Si estorbeé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí el bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera algunos sin vestido, y al menesteroso sin abrigo. Si no me bendijaron sus lomos, y del pecado de mis ovejas se calentaron. Si alcé con el huérfano mi mano, aunque piense que me ayudaran en la puerta. Mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo se ha quedado. Porque tenía el castigo de Dios, otra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en oro mi esperanza y dije a oro, mi confianza eres tú. Si me alegre de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mamá hayase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o la luna cuando y de hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría llegado al Dios soberano. Si me alegre en el quebrantamiento de que me aborrecía, y me recosijé cuando le ayudó el mal, y aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El frostero no pasado fuera la noche, mis cuerdas sabía al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi ser mi nitidad, porque tuve temor en la gran longitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y canqueé y no salí de mi puerta. Quien me quiera quien me llese, y aquí mi confianza es que el mi potente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre el hombro, y me lo seguiría como una jovena. Yo recortaría el mundo de espasos, y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias en dinero, o afligí el alma de sus dueños, y en lugar de trigo me nazcan a rojos, y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Capítulo 32 Cesaron estos tres varones a responder a Job, colpando el era justo a sus propios ojos. Entonces el niño, hijo de Maraquel, Busita, de la familia de Abraham, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y el niño había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero bienvenido que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. De repente el niño dijo a Maraquel, Busita, y dijo, Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días sanarán, y la mucha gente de ahí nos declararás en ira. Ciertamente es habitual el hombre, y el soplo del único temple hace que entienda. No son los sabios de mucha edad, ni los ancianos entienden el rey. Por tanto lo dije, escuchadme, declararé yo también mis orgullos. De aquí yo he esperado a vuestras razones, y he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras, o se he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien relacuya Job, que responda a sus razones. Para que lo digáis, nosotros no sabíamos sabiduría, lo le dice Dios, un hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo no responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se destruyeron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien cagaron, y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi tarde, también yo declararé mi juicio. Porque el viejo estoy de palabras, y me apreña el espíritu dentro de mí. Deseando mi corazón está con el vino que no tiene respiratorio, y se rompe con modres nuevos. Hablaré pues si lo respiaré, abriré mis labios y responderé. No le haré a la sección de las horas, ni usaré con nadie de títulos y rojeros. Porque no se hablan sonras, y otra vez, engreden y hacedor de consumir. Capítulo 4 Después de esto miré y había aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y había aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y roces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Durante el trono había como un bar de vidrio se mejanca cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primero ser viviente era semejante a un decón, el segundo era semejante a un deseo, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila blanca. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis sanas, y alrededor, y por dentro estaba lleno de ojos. Y no se sabía en día y noche de decir, Capítulo 5 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, y en el libro de abrir el libro y de sacar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado al culo digno de abrir el libro, ni de alegrarlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, Tú llores. La pique el león de la trigo de ciudad, la raíz de la vida vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y vi ahí dije en medio del trono de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, éstamente un copero como Inolario, que tenía siete cuadros y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de dos enfiados por forma radiada. Y el primero y como el lleno de la madre de la gente estaba sentado en el trono, y luego tomado el libro, que sus cuatro seres vivientes y los vehículos ancianos se costaron delante de la tierra, entre las marcas, y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los ancianos. Y la tabla de la madre de la gente estaba en el trono, y la gente estaba en el trono de los ancianos, porque el único y el grado, y los santos han lanzado el libro para Dios, de todo el ángel, y de todo el ángel, y de todo el ángel, y de todo el pueblo y nación, que nos han hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y de ello, y la de los antiguos santos, el salvador del todo, y de los seres vivientes y los ancianos, y su libro de las millones de millones, que decían a los dos, y a todas las cosas que en ellos hay, y decir, al que está sentado el trono, y al guerrero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es cuando los vecinos decían, Amén, y los veinticuatro ancianos se costaron sobre sus rostros, y adoraban que viven por los siglos de los siglos. Capítulo 16 Dino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, y tu madre te ha. Y en cuanto al nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la paz del campo, con el desprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, Vive, sí, te dije cuando estabas en tus sangres, Vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y viniste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y desnuda. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí limando sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangres de encima de ti, y le ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te seguí de lino y te cubrí de cera. Te ataví con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y colgada a tu cuello, puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornado de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, cera y bordado. Tomiste flor de harina de trigo, miel de aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas aranjas de oro y de plata, que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubiste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la feo de la lina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para oro agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que ya daban luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Quiero que aposa tus fornicaciones, para que regollases también a mis hijos, y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrendas que el fuego consumía. En todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, de aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu covisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen las cuales se avergüenzan en tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asilios, por no haber deshaciado, y fornicaste con ellos, y tampoco deshaciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto deshaciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el robal Señor, habiendo hecho todas estas cosas, ola de una gloria desvergonzada, verificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste selectante a Romera, el que menos preciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido, preside a ajenos. A todas las roberas le dan dones, bascudiste tus dones a todos tus enamorados, y le diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Con esto ha sido diferente. Por tanto Romera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho que va el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus despreces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los símbolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales vendiste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomarte placer, y a todos los llamaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré a los de los de ti, y les descubriré tus lesiones, y ellos verán todas tus lesiones. Y yo te juzgaré por las leyes de las abúlteras, y de las que te graban sangre, y te lees un de ti sangre de vida y de celos. Y te entregaré en manos de ellos, y te destruirán tus lugares altos, y te arreglarán tus altares, y te descojarán de tus ropas, y te llevarán tus hermosas arajas, y te dejarán desnuda y descuida acá. Y harán su vientre a ti mujer donde de gente, y te pelearán, y te atravesarán sus espadas. Llevarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que cese de prodigar tus dones. Y saciaré mi vida sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y le provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, que dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu orgullo. He aquí, todo el que usa refran es que aplicará a ti el refran que dice, cuando la madre, dan la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, yo dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. De aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano de la frijita y del esteroso. Y se llenaron de soberbia, que hicieron la abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que hiciste. Tú también, que juzgaste tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que hiciste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú, avergüenzate pues tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver a los cautivos de tus confinaderos entre ellas, para que lleves tu confusión, y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes de tu mandato esa descubierta. Así también ahora llevas tú la ofrenda de las hijas de Siria, y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor, ha dicho contigo como tú hiciste, y menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria del pacto que consalté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempliterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y las menores que tú, las cuales yo te daré frijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abrás la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo termine todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Capítulo 17 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propone una figura, y compon una palabra a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano, y tomó el cogollo del cerro, arranjó el principal de sus renuevos, y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Llegó también de la simiente de la tierra, y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y lo toco y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban a la águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y a rojos amientos, y hecho murrones. Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y escribió a Sirena sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vietro robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto, y se secará. Todas sus hojas rosanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí esta plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, y en los surcos de su perdón se secará. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, no habéis entendido qué significan estas cosas. Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo Babilonia. Como también a uno de la descendencia real, e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a ti de que guardando el pacto permanecía sin pie. Pero se revió contra él, pidiendo embajadores de Egipto para que le viese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapara el que estas cosas hizo, el que rompió el pacto, podrá escapar. Digo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde ha dicho el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ningún gran ejército ni con mucha compañía hará para aún nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se ediquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, digo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, y lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación donde contra mí se ha revelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas caerán a espada y los que queden serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo Jehová he hablado. Así he dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cocodio de aquel alto cerro y lo plantaré. El principante de sus de nuevo oscotaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cerro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime levanté el árbol bajo y se se cae el árbol verde e hice arredecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Capítulo 18 Vino a mi palabra de Jehová diciendo ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? que dice Los padres escondieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la ventera. Digo yo, dice Jehová el Señor que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel que la mujer de su prójimo ni señalara a la mujer minciosa ni opiniere ninguno que al deudor devolviera su prenda que no cometiera robo y que lleve de su pano al viento y cubriera el desnudo con testigo que no prestaré interés ni tomar el usura que de la maldad retrajere su mano e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre que en mis ordenanzas caminare y guardare mis defectos para ser rectamente este es justo este dirá dice que da el Señor más que quebrar hijo ladrón derramador de sangre que haga algunas cosas de estas y que no haga las obras siempre que pudiere sobre los mongres o violare la mujer de su prójimo al pobre inesperoso que quiere cometiera robos no devolviera la prenda o alzare sus ojos a los cielos e hiciera abominación prestar interés y tomar el usura y verá este no diga todas estas abominaciones hizo de cierta morirá su sangre será sobre él pero si el engendrara hijo que tal quiere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciera según ellos no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los cielos de la casa de Israel la mujer de su prójimo no violare ni oprimere a nadie la prenda no decidiera ni coneciera robos al ambiente ociere de su pan y cubriera el desnudo apartare su mano del pobre sin creer y usura no recibere guardare mis decretos y angustiere mis ofrenanzas el que no volirá por la maldad de su padre de cierto vivirá su padre por cuanto hizo agrario despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno he aquí que él volirá por su maldad y si dijereis ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? porque el hijo hizo según el derecho y la justicia guardó todos mis estatutos y los cumplió de cierto vivirá el alma que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hicieres según el derecho y la justicia de cierto vivirá no morirá todas las transgresiones que corretió no le serán recortadas en su justicia que hizo vivirá quiero yo la muerte del impío dice Jehová el Señor no vivirá si se apartare de sus caminos mas si el justo se apartare de su justicia y cometí de maldad e hicieres conforme a todas las abominaciones que el impío hizo vivirá él ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que pebaricó y por el pecado que cometió y si dijereis no es recto el camino del Señor oiga o la casa de Israel no es recto mi camino no son vuestros caminos torcidos apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad él morirá por ello por la iniquidad que hizo morirá y apartándose limpio de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia a la vivir su alma porque mi hoy se apartare de todas sus transgresiones que había prometido de cierto mi vida no morirá según dijere la casa de Israel no es recto el camino del Señor no son rectos mis caminos casa de Israel ciertamente vuestros caminos no son rectos por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel dice Jehová el Señor convertido de apartados de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de rica echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo porque no iréis casa de Israel porque no quiero la muerte del que muere dice Jehová el Señor convertidos pues y viviréis capítulo 19 y tú levanten decha sobre los príncipes de Israel y dirás cómo se echó entre los leones tu madre la leona entre los leoncillos crió sus cachorros y hizo subir uno de sus cachorros y más al leoncillo y apreció a recortar la presa y a recortar hombres y las naciones oyaron de él y tomaron la planta de ellas y lo llevaron con brillos a la tierra de Egipto viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo y él andaba entre los leones se hizo leoncillo a ver que iba a arrebatar la presa y le hubo hombres saqueó por paredes hacia sus ciudades y la tierra fue desolada y cuando había en ella al descuento de sus fugidos arremetieron contra él las gentes de las provincias del alrededor y extranjeron sobre él su red y en el pozo fue apresado y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes del rey su madre fue como un árbol en medio de la viña plantada junto a las aguas dando frutos y ochando vástagos a causa de las frutas aguas y ella tuvo varas fuertes para ser todo de reyes y cerebó su estatura por encima entre las ramas y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus servientos pero no arrancaba con ira pero iba en tierra y el viento solano secó su grupo sus ramas fuertes fueron quedadas y se secaron las consumió el fuego y aún está plantada en el desierto en tierra de sequedad y gabines le ha salido el fuego de la vara de sus ramas y ha consumido su fruto y no ha quedado media vara fuerte para ser todo el rey el lecha es esta y de el lecha servirá capítulo 20 Aconteció en el año séptimo en el mes quinto a los diez días del mes que vinieron a uno de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí y vino a mí para lo de Jehová diciendo Hijo de hombre habla a los ancianos de Israel y diles Así ha dicho Jehová el Señor a consultarme de mis vosotros digo yo que no os responderé dice Jehová el Señor ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú y hijo de hombre? ¿Haces conocer las abominaciones de sus padres civiles? Así ha dicho Jehová el Señor El día que escogía a Israel y que alcé mi mano para curar a la descendencia de la casa de Jacob cuando debería conocer a ellos en la tierra de Egipto cuando alcé mi mano les fue diciendo Yo soy Jehová pues tu Dios Aquel día que les alcé mi mano cuando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había visto que fluye de hecha y bien la cual es la más hermosa de todas las tierras Entonces les dije Cada uno le eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no los contaminé y son los hígros de Egipto Yo soy Jehová pues tu Dios Más ellos se rellenaron contra mí y no quisieron obedecerme No he hecho de sí cada uno de las abominaciones delante de sus ojos ni dejaron los hígros de Egipto Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto Con todo, a causa de mi nombre para que no se infamacen de los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban y los ojos que he conocido actúe para sacar de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumplió en mi vida Y les dije también mis días de reposo para que fuesen por señal y los sufrimos en mi vida y los sufrimos en mi vida y mis días de reposo profanaron ni gran manera Dije por tanto que derramaría sobre ellos y vivía en el desierto para exterminarlos Pero a causa de mi nombre para que no se infamacen a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado También yo les hace animado en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado que fluye el de hecha y el la cual es la más hermosa de todas las tierras Los padres echaron mis decretos y no anudieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron porque tras sus hijos no su corazón Con todo los tardaron ni ojo pues no los maté ni los exterminé en el desierto Antes dije en el desierto a sus hijos no andeís en los estatutos ni guardéis sus leyes ni os contaminéis con sus hijos Yo soy Jehová los tuyos Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedos por otra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová los tuyos Más los hijos se rebelaron contra mí No ande dieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para tenerlos por boda con los cuales el hombre que los cumplió de vivirá proponaron mi tierra de reposo Dije entonces que derramarían vidas sobre ellos para cumplir mi ojo de ellos en el desierto Más retaje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos otros los había sacado También les hace yo mi madre en el desierto jurando que los se parcilía entre las naciones y los dispersaría por las tierras porque no pusieron por otra mis decretos sino que desecharon mis estatutos y proponaron mi tierra de reposo y tras los cifros de sus padres los fueron nosotros Por eso yo también les decía estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todos los primogénitos para desolarnos y hacer de saber que Dios puede que va Por tanto dijo el hombre Habla a la casa de Israel ingles Así ha dicho que va el Señor Aun en esto lo enfrentaron vuestros padres cuando corregieron por el dios contra mí porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela y miraron a todo por el lado alto en la foguardo el tromboso y allí sacrificaron sus víctimas y allí presentaron ofrendas que me irritan allí pusieron también su incienso agradable y allí lograron sus naciones y yo le dije Ese es el garanto a donde vosotros vais y fue llamado su nombre Dice que va el Señor que con mano fuerte y brazo extendido y en ojo del amado y los sacaré de los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis estarecidos con mano fuerte y brazo extendido y en ojo del amado y en ojo del amado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto así litigaré con vosotros Dice que va el Señor Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré entre vosotros a los reventes y a los que se arreglaron junto a mí De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy el Jehová y a vosotros o casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor Andad cada uno tras sus siglos y servidles si es que a mí no lo deseéis pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros siglos Pero en mi santo monte que en el alto monte de Israel dice que va el Señor a mí me servirá toda la casa de Israel los traer en la tierra a mí os aceptaré y a mí me mandaré vuestras ofrendas y las milicias de nuestros dones con todas vuestras cosas consagradas Como incienso de la la Dios aceptaré cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel la tierra por la cual al ser humano jurando que la daría a vuestros padres y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras o casa de Israel dice Jehová el Señor Vino mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur derrama tu palabra hacia la parte austral profetiza contra el bosque de Neger y dirás al bosque de Neger oye la palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor de aquí que yo enciendo en ti fuego el cual consumirá en ti todo algo verde y todo árbol seco no se apagará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hacia el norte y verá toda carne que yo Jehová lo encendí no se apagará y dije ah Señor Jehová ellos dicen de mí no profiereis que parámonas Capítulo 21 Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel dirás a la tierra de Israel así ha dicho Jehová que aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hacia el norte y saldrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina no la engreinaré más y tú Hijo de hombre gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos y cuando te dijeren ¿por qué gimes tú? dirás por una noticia que cuando llegue para que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo el síritu y toda rodiga será débil como el agua de aquí que viene y se hará dice Jehová el Señor vino mi palabra Jehová diciendo Hijo de hombre profetiza y di así he dicho Jehová el Señor di la espada la espada está afilada y también pulida para degollar víctimas está afilada pulida está para que renumbre hemos de arreglarnos al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera y la dio a pulir para tener la mano la espada está afilada y está pulida para entregarle la mano del matador clama y lamenta oh hijo de hombre porque esta será sobre mi pueblo será hilo sobre todos los príncipes de Israel caerán hilos a espada juntamente con el pueblo quiere pues tu muslo porque está robado y que si la espada desprecia un al cetro él no será más dice Jehová el Señor tú pues hijo de hombre profetiza y mate una mano contra otra y dupliques y tripliques el culo de la espada homicida esta es la espada de la gran matanza que los traspasará para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen en todas las puertas de ellos el puesto espado de la espada a dispuesta está para que renumbre y preparada para regolear porta a la derecha y a la izquierda a donde quiera que te vuelvas y yo también batí mi mano contra mi mano y a de reposar mi hija yo Jehová he hablado vino a mi palabra de Jehová diciendo tu hijo de hombre traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia de una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va el camino señalarás por donde venga la espada arrabada de los hijos de Amón y acudar contra Jerusalén la ciudad fortificada porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar la adivinación ha sacudido a Zaitas consultó a sus ídolos la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque así ha dicho Jehová el Señor por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras olas por cuanto habéis venido a la memoria seréis entregados en su mano y tú profano e impío príncipe de Israel cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad así ha dicho Jehová el Señor de pon la tiara, quita la corona esto no será más así sea exaltado lo bajo y humillado lo alto arruina, arruina, arruina lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es derecho y yo se lo entregaré y tú hijo de hombre profetiza irí así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su propio dirás pues la espada, la espada está desembainada para regular para consumir esta comida con resplandor te profetizan vanidad y adivinan mentira para que la impreyes sobre los juegos de los malos sentenciados a muerte cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad la pulvería es su vaina en el lugar donde te criaste en la tierra donde has vivido te juzgaré y derramaré sobre ti irá el fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en mano de hombres temerarios artífices de destrucción serás pasto del fuego se empapará la tierra de tu sangre no hablan más gloria de ti porque yo Jehová he hablado capítulo 22 vino mi palabra de Jehová diciendo tú hijo de hombre no juzgarás tú no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y demostrarás todas sus abominaciones dirás pues así ha dicho Jehová el Señor ciudad derramadora de sangre en eso de sí para que vengas fuera y que hizo ídolos contra sí mismo para contaminarse en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus hijos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años por tanto te he dado en ofroga a las naciones y eres carne a todas las tierras las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti al ancillada de nombre y de grande turbación he aquí que los príncipes de israel cada uno según su poder se esfuerzan en derramar sangre al padre y la madre despreciaron en ti al extranjero trataron con violencia en medio de ti al huépan y a la viuda despojaron en ti mis santuarios me los preciaste y mis días de reposo has profanado calumniadores suben ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti y hicieron en medio de ti felicidades la desnude del padre despreciaron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba en una por su nuestro cada uno hizo abominación por la mujer de su prójimo cada uno con terminó pervertidamente a su hermana Y cada uno violó en día a su hermana, hija de su padre Precios recibieron en ti para derramar sangre, interés y un sur la tomaste Y a tus prójimos te traudaste con violencia, y olvidaste de mí, dice Jehová el Señor Y aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste Y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo poseta contra ti Yo Jehová he hablado y lo haré Te disparciré por las naciones, y te disparciré por las tierras Y ha de crecer de ti tu inundicia, y por fin mis manos serás degradada a la vista de las naciones Y sabrás que yo soy Jehová Mi mamita habló de Jehová diciendo Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno Y en escorias de plata se convirtieron Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias Por tanto, de aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno Para encender fuego en él para cumplirlos Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os ungué Yo os juntaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis hundidos Como se hunde la plata en medio del horno, así seréis hundidos en medio de él Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros Ni en mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, ni a ella, tú no eres guerra limpia Sino rociana con lluvia en el día del dolor Hay compulación de sus profetas en medio de ella Como de un rugiente que arrebata pesa Devoraron almas, tomaron haciendas y hombra Multiplicaron sus vidas en medio de ella Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios Entre los santo y los profanos no hicieron diferencia Ni distinguieron el peco muy limpio Y en mis días de reposo abajaron sus ojos Y yo he sido profanado en medio de ellos Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan pesa Derramando sangre para destruir las almas Para obtener ganancias injustas Y sus profetas recubrían con lodo suelto Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras Diciendo, aquí ha dicho Jehová el Señor Y Jehová no había hablado El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo Al afligido y menesteroso hacía violencia Y al extranjero oprimía sin derecho Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra para que yo no la destruyese Y no lo hallé Por tanto, derramé sobre ellos mi ira Con el ardor de mira los consumí Dice volver el camino de ellos o de su propia cabeza Dice Jehová el Señor Y se llamaban la mayor Aola Y su hermana Aoliba Las cuales llegaron a las hernias Y dieron a luz hijos e hijas Y se llamaron Samaria Aola Y Jerusalén Aoliba Y Aola cometió fornicación a un estando en mi poder Y se enamoró de sus amantes los asirios Vecinos suyos Vestidos de púrpura Gobernadores y capitanes Jóvenes codiciables todos ellos Jinetes que iban a caballo Y se prostituyó con ellos Con todos los más escogidos de los hijos de los asirios Y con todos aquellos de quienes se enamoró Se contaminó con todos los hijos de ellos Y no dejó sus fornicaciones de Egipto Porque con ellas se echaron en su juventud Y ellos comprimieron sus pechos virginales Y derramaron sobre ella su fornicación Por lo cual la entregué en manos de sus amantes En manos de los hijos de los asirios De quienes se habían enamorado Ellos descubrieron su desnudez Tomaron sus hijos y sus hijas Y a ella mataron una espada Y vino a ser famosa entre las mujeres Pues en ella hicieron escamiento Y lo vio a su hermana Aoliba Y enloqueció de Lujuria más que ella Y sus fornicaciones fueron más caras fornicaciones de su amara Se enamoró de los hijos de los asirios Sus vecinos Gobernadores y capitanes Vestidos de ropa y armas excelentes Jinetes que iban a caballo Todos ellos por los judiciales Y vi que se había contaminado Un mismo camino eran de amas Y aumentó sus fornicaciones Pues cuando vio a hombres pintados en la pared Imágenes de caldeos pintadas de color Ceñidos por sus lomos con carapartes Y caras de colores en sus cabezas Teniendo todos ellos la apariencia de capitales A la manera de los hombres de Babilonia De caldea Tierra de su nacimiento Se enamoró de ellos a primera pista Y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos Así les enviaron a ella Los hombres de Babilonia en su hecho de amores Y la contaminaron Y la también se contaminó por ellos Y su alma se asbió de ellos Así hizo paciente sus fornicaciones Y descubrió sus desnudeces Por lo cual mi alma se asbió de ella Como se había ya haciado mi alma de su hermana Aún multiplicó sus fornicaciones Trayendo en memoria los días de su juventud En los cuales había fabricado en la fiera de Egipto Y se acordó de sus cristianes Y de locurias como la locura de los astos Y cuyo flujo como flujo de caballos Así trajiste de nuevo a la memoria La locuria de su juventud Cuando los egipcios contigieron en tus pechos Los pechos de su juventud Por tanto a Oliva Así ha dicho que va el Señor De aquí que joducitaré contra sí a tus amantes De los cuales se asbió tu alma Y les haré pendiente hasta sí enredor Los de Babilonia Y todos los caldeos Los de Pecón Soa y Coa Y todos los de Asilio Con ellos Jóvenes soliciables Gobernadores y capitales Y hombres y barones de renombre Que montan caballos de los sellos Y vendrán contra ti carros Cabecas y ruedas Y un discurso de perros Esfudos a veces y llenos Pondrán contra ti en verdad Y yo contra delante de ellos el juicio Y por su ley ya te juzgarán Y con miseria contra ti Y te sugerán contigo el futuro Te quitarán tu nariz y tus colegas Y lo que te quedará caerá la espada Ellos nombran a tus hijos y a tus hijas Y tu hermanamente serás insumido por el fuego Y te descojarán de tus vestidos Y te arrebatarán todos los costadores de tu costura Y a veces te arrepí tu vida Y tu fornicación de la tierra de Cristo Y no levantarán llamas a ellos tus ojos Ni nunca más que acosarán de Cristo Porque ha servido Jehová el Señor Que aquí yo te inseré En manos de aquellos que aborresiste En manos de aquellos de los cuales Se has tu alma Los cuales procederán contigo con odio Y tomarán todo el fruto de tu amor Y te dejarán de sierra y de su mierda Y se descubrirá la inundicia de tus fornicaciones Y tu lujuria y tu prostitución Estas cosas serán contigo Porque fornicaste el po de las pasiones Con las cuales te contaminaste en sus hijos En el camino de tu hermana en tu visque Dios pues, pondré su cáliz en tu mano Así ha dicho Jehová el Señor De veras el mundo y alto cáliz de tu hermana Que es de gran capacidad De ti se mojarán las naciones Y te descarnecerán Se las llena de envejez y de dolor Por el cáliz de soledad y desoración Por el cáliz de tu hermana Samaria No verás pues, y no notarás Y que verás sus diestos Y renderás tus pechos Porque yo he hablado Dice Jehová el Señor Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor Por tanto, te has olvidado de mí Y me has echado tras tus espaldas Por eso, llévate también Lucía y tus obligaciones Y le dijo Jehová Hijo de hombre No juzgarás tú a Ona y a Oliva Y le denunciarás sus obligaciones Por tanto, a mi corazón ya hay sangre En sus manos Y han formigado por sus hijos Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí Hicieron pasar por el fuego, quemándolos Aún esto más me hicieron Contaminaron mi santuario en aquel día Y tofanaron mi tierra de reposo Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus hijos Entraba mi santuario en mi familia para contaminarlo Y aquí, así hicieron el negro de mi casa Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos A los cuales había sido enviado un exagero Y aquí vinieron Y por amor de ellos Te lavaste y pintaste tus ojos Y te soñaste con adornos Y te sentaste sobre un tubo sofrado Y fue preparada mesa delante de él Y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite Y oyó en ella voz de compañía Que se solazaba con ella Y con los varones de la gente común Fueron traídos los abeos del desierto Y pusieron pulseras en sus manos Y veillas coronas sobre sus cabezas Y dije respecto de la envejecida en adulterios ¿Todavía cometerán fornicación con ella Y ella con ellos? Por tanto, he pedido a ella como quien tiene mujer ramera Así vinieron a Ola y a Oliva Mujeres depravadas Por tanto, hombres justos las juzgarán Por la ley de las adulteras Y por la ley de las que derraman sangre Porque son adulteras Y sangre hay en sus manos Por lo que hacía dicho Jehová el Señor Yo haré subir contra ellas tropas Las entregaré a turbación y a rapiña Y las turbas las apedregarán Y las atravesarán con sus espadas Mandarán a sus hijos y a sus hijas Y sus casas consumirán con fuego Y haré cesar la lujuria de la tierra Y escarmentarán todas las mujeres Y no harán según vuestras perversidades Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades Y pagaréis los pecados de vuestra idolatría Y sabéis que yo soy Jehová el Señor